En los primeros 10 meses del año, la canasta básica en Nicaragua aumentó en promedio 65 dólares, según el Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. El aumento crea dificultades para que muchos nicaragüenses adquieran los 53 productos de la cesta familiar, con un precio estimado en más de 500 dólares al mes. Estamos ahorita duros en la situación que es la canasta básica, ahorita para nosotros el pobre, porque esto para el rico no, porque al rico no le golpea nada esto, pero al pobre sí, porque la cantidad que uno gane es solo para el arroz y los frijoles. El salario mínimo en Nicaragua se calcula en promedio de 200 dólares, menos de la mitad del valor de la canasta básica. El economista Enrique Saenz explica que la inflación se redobló en 2022 en relación al año 2021, al pasar de un 4 a un 9%, basado en cifras oficiales. Que el promedio de los precios se haya duplicado, es decir, creció en 100%, mientras los salarios se mantuvieron estancados, quiere decir que la pobreza, la miseria, el hambre, se está extendiendo en las familias nicaragüenses. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua afirma que pese al aumento de la inflación, la economía crecerá al cierre del año. Nosotros nos mantenemos cerca del 4% de crecimiento en el 2022. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta en 3% la tasa de crecimiento. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!